¿Se acuerdan lo que pasó en Eurovisión? Pídele cuando dice lo siguiente, Estados Unidos organizó la victoria de Ucrania en Eurovisión. El verdadero árbitro en Eurovisión es Estados Unidos, país que ni siquiera participa en ese concurso de la canción. Si no se lo creen, juguen ustedes mismos. Es la tercera vez que Ucrania gana en Eurovisión. La primera coincidió con la Revolución Naranja en 2004. La segunda, en el 2016, coincidió con el regreso de Crimea a la Federación Rusa. Y la tercera coincide ahora con la intervención militar rusa en Ucrania. Atención amigos, que estas coincidencias en la vida no hay coincidencias. Y después del tongo que ha habido, que tenía que haber ganado lógicamente España, después del tongo que ha habido y la manipulación que ha habido, que les han pillado a Eurovisión manipulando los datos, pues es evidente que hay una mano por detrás que había que darle Eurovisión a Ucrania. Hombre, me hace mucha gracia porque el último comunicado de ayer, si no me acuerdo, de esta semana pasada, decía que cinco días después siguen investigando, cinco días después siguen investigando. Cuando ha habido ya países en los cuales dijeron, no, no, si nuestras votaciones fueron estas, y las que nos dijeron que dijéramos eran estas. La investigación es sangrante, por parte de ellos. Es decir, pero es que lo utópico es que han puesto a investigar a los mismos que hicieron la trampa. Por tanto, no entiendo qué va a salir de todo esto. Sí que es cierto que había un presentador el otro día de Televisión Española que puso un tuit, y dice que alguien estaba muy informado en el sentido, y dice, la votación no va a variar, no van a cambiar nada. Pero ante los datos tan flagrantes y sangrantes que hay, o van a dejarlo que se pase y se olvide a la gente, porque sabes que nos olvidamos en un cuarto de hora de las cosas, y que pase el tiempo y nos olvidemos del tema, o que sea lo que sea. A mí, desde luego, yo no sé quién tendrá la culpa. Desde luego, la canción de Ucrania no era para la Eurovisión. A mí, yo sigo, cada vez que lo veo, me parece, bueno, pues una, voy a decir, una jaimitada de pueblo, en el cual van a llegar a una charanga, van a dar una canción, y me parece muy bien. Pero, desde luego, podían haber puesto una plataforma de apoyo a Ucrania, podían haber puesto un premio específico a Ucrania, lo que tú quieras. Pero, desde luego, ese festival no era para la Ucrania. Yo tengo muy claro que la nuestra, con todo el cisma izquierdoso, asqueroso, repugnante, que se montaron contra esta muchacha, que incluso tuvo que cerrar las redes sociales del ataque indiscriminado que tuvo por parte la izquierda radical en este país. Y que ahora, estos que la criminalizaron, que la pusieron a hojar de un burro, son las que la daban, la protegen, la respaldan y la dan palmas con las orejas, demuestran, una vez más, el doble rasero de este país, de la izquierda y de la gente normal. Es decir, la izquierda utiliza las cosas como le interesa, como le viene bien, a su libre abedrío, le da igual a una mujer criminalizarla, porque se ve mucho culo, porque te va muy provocativa, porque lleva una torera, porque lleva lo que lleva y cuando demuestra lo que hay, cuando demuestra lo que ha llevado a España, cuando demuestra que un 50, tanto por ciento, cosa nunca vista, no sé cuántos años en España, el Festival de Urvisión, ahora de repente se suban al carro y dicen que bien por Chanel, bien por esta mujer y enhorabuena por España. Qué poca vergüenza, una vez más. Además, es la manipulación, antes lo decía don Alfonso Rojo, que de los medios de comunicación constante, de la verdad, que es lo que nosotros todos estamos buscando y es lo que queremos, la verdad, la verdad para ser nosotros propios dueños de nuestro propio destino. Don Fernando, pero es claro, ¿no? 2004 gana Ucrania, 2016, siempre coincide con un hecho determinado en Ucrania. La pregunta es qué nos están manipulando ya, porque si nos están manipulando esto que no deja de ser nada más que un festival, ¿dónde está la verdad detrás de la izquierda, detrás de la Agenda 20 o 30 o detrás de Sánchez? ¿Dónde está la verdad con la izquierda? Yo, pero de todas maneras, cuando yo estaba de servicio esa noche, en la comisaría, acabo enseguida. Y me sorprendió, la tenía puesta de fondo, y cuando dicen en el Reino Unido 200, España 100 y pico, 200, y los otros 400 y pico. Dije, ¿pero esto qué es? ¿Que ha votado todo el mundo a esta gente? No me lo creo, ¿vale? No me lo creo. Pero ahí no entran, con Ucrania no han entrado a decir si estuvo bien o mal, simplemente es lo que salió y ahora dices lo que... Parece una encuesta de CIS. Bueno, entre otras cosas.